¡Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de mente! ¡Tiempo de imaginar un nuevo siglo, músico, poético, científico, ecológico y social! Este es el tiempo de grandes confusiones, pero también de grandes posibilidades. Este es el tiempo de grandes confusiones, pero también de grandes posibilidades. De saltos libertarios, expansivos, contagiosos, violentos, de signos positivos. Este es el tiempo de inflamarse, de dividirse. El derecho de vivir Poeta Jochimí Damos la bienvenida y agradecemos a muchas organizaciones que estarán hoy en día con nosotros. Queremos agradecer a la Universidad Católica Silva Enríquez. Y para alegrar nuestros corazones, surgen estos quinceañeros maravillosos. Entonces, digamos que este primer foro por la no violencia activa se lleva a cabo en un umbral, ante las puertas del futuro. Se dará el taller Mediación y Solución Pacífica de los Conflictos. Lo dará CEMEDI. Me gustaría hacer algo con esta bolsa hoy. Podría ser así y terminar con esto. No. La sala parada vivía cansada la voz enmarcada entre mí y el fan. Graciela menuda, de pocos amigos y muchos abrigos. A través de la Fontana hemos llegado a estar con ustedes en este foro de carácter nacional y por qué no internacional. Nos encontramos con un gran amigo, locutor de radio de la Radio Comunitaria Nueva Uruguay. Estamos re bien, pero se le ocurrió hacer ahí uno de esos edificios grandes donde viene la gente que tiene billetes. Vinieron y se lo llevaron a todos para otros lados. Yo pataleo porque la gente está siendo maltratada. Yo pataleo porque la gente cree que es un malo. ¿Existe un ente fiscalizador de la municipalización de la educación para decir esto tiene que ir de esta manera o de esta otra manera? Es un inventario de mecanismos. Lo último que, por ejemplo, por tratar un caso, una campaña de educación y derechos humanos que me comentaba alguien hace pocos días atrás. Entonces, el 13, el colectivo 13, va a ser donde hay, por la calle y la esquina, llevaba el artículo 13 de la Declaración Universal de Derecho Humano. O sea, la gente recuerda, sí, el 13, el 13, tiene que leer el colectivo de la educación para saberlo. Porque, en realidad, el gran conflicto que hay en el Chile de hoy es el conflicto entre la violencia y la no violencia. Lo que está en discusión es dónde está la violencia y dónde no está la modificación, la construcción de una nueva sociedad. Es responsabilidad de todos. Y, por lo tanto, cada uno, en su espacio de influencia, puede hacer un aporte importante para esto. Vibrentos de signos positivos, este es el tiempo de enflamarse, de escribirse o transformarse. Transformarse en algo original y no conocido más el día de hoy. Este es el tiempo. Vivo un segundo. Vivo un minuto. Vivo una hora. Vivo. Un día, una semana, un mes, un año. Cumpleaños feliz. Tiempo expansivo. Tiempo creativo. Tiempo musical. Andante sostenido. Presque mi bacheo, ralentando, atreverando, retardando, atreverando. Oh, di, di, di. Tiempo de conectar el tejido. Conectar los diferentes y virtuosos tiempos personales. Con el bondadoso y sinfónico. Tiempo social. Y llegar a continuirse. En un tiempo grande. En un tiempo enorme. En un tiempo hermoso. ¡Viva tu cristalino, transparente, luminoso! ¡No me ves tan que cariñosos! ¡No me ha saltado en un cuerpo tanso! Relaja tu cuerpo, tu corazón y tu mente. ¡Vamos! Construyendo el tiempo.